y bueno efectivamente más de un año ha pasado desde que salieron muchas skins desde que se empezó a dar las primeras filtraciones de cod mobile cuando recién estaban haciendo pues hubo ciertos filtradores data miners como quieran llamarles que pues lograron sacar cierta información de esas versiones uno de los primeros filtradores o data miners fue este google que pues lamentablemente tuvo problemas con activision en ese entonces y pues dejó de subir información a su twitter fue baneado pues tuvo que borrar todos sus posts y bueno de toda la información que se quedó guardada pues logré rescatar alguna ya que yo llevo pues igual ya bastante tiempo pues checando pues a ellos siguiéndolos pero les comento pues él se retiró y pues en un grupo de discos pues empezaron a estar surgiendo nuevos data miners como por ejemplo murda blas el data miners hall muchos otros más que sus nombres están medio raros ya que son personas que no son de aquí por ejemplo murda blas me parece que es de indonesia porque estamos en un grupo y habla pues medio extraño ahí por el chat entonces no sé realmente de qué país sea él pero no es estadounidense ni mexicano entonces pues por esa misma razón bueno a lo que iba es de que salieron unos personajes o salieron skins que actualmente ya llevan más de un año y no han salido por lo cual pues fueron canceladas un claro ejemplo fue pues los personajes del modo zombies como por ejemplo misty rush man y el marlon el otro de lentes de stungler algo así se llama ese si no se filtró en ese tiempo pero los otros tres sí pero lamentablemente hubo problemas con el modo zombies ya que eso se tenía planeado como unas recompensas por piezas así como lo tuvimos con tang densi en el mapa de como se llama este mapa sino numa que fue la recompensa por jugar ese modo te daban piezas y tenías que juntarlos para desbloquear ese personaje lo mismo pasó con nicolai belinsky en la versión de corea ese iba a ser una recompensa por piezas pero solamente estuvo en corea y los últimos otros dos como éste de rectofen y taqueo también iban a ser recompensas por un mapa de zombies pero ustedes saben que la comunidad pues lo echó abajo el modo no le gustó y lamentablemente los desarrolladores tomaron la decisión pues de quitarlo de según mejorarlo y hasta ahorita no se sabe nada y pues esos dos personajes se tuvieron que pues otorgar de una manera diferente por ejemplo rectofen tuvo que venir en el pase de batalla y taqueo pues vino en cajas entonces lo lo que pasó o lo que va a pasar con esos personajes del modo zombies misty en los otros los la otra crew que pues aquí estaba categorizado como la crew de transit entonces no sé ustedes cómo los conozcan pero esos personajes lo más seguro es que si regresan van a venir pues de una manera de pago como en cajas o algo así por lo por lo general pues es lo que suele hacer los desarrolladores ustedes saben que todas estas skins o todas estas simples que les voy a mostrar no las han sacado lo que nos han dado es 15 recicladas la misma skin con otro color y así sucesivamente cada temporada cuando en realidad pues tienen demasiados personajes por dar por sacar y no sé por qué razón estén haciendo eso tienen muchos muchos sagas muchos juegos de los cuales pueden sacar personajes pero no siguen sacando las mismas skins coloridas pero bueno en fin a lo que venimos otro de los personajes fue Thomas Merrick este personaje si salió no recuerdo si fue en la alfa o en la beta pero este los daban de una manera me parece que en el pase no 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 me acuerdo bien 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 pero si fue un personaje jugable hasta el día de hoy tampoco ha salido están los modelos 3d de ese personaje pero no se sabe pues nada de ese personaje a lo mejor en un futuro lo veamos pero de momento también fue un personaje cancelado otro personaje es Nikolai que no sé si ustedes lo conocen es este estuvo en alguna portada de aquí de COD Mobile salió con su gorra y sus audífonos pero lamentablemente pues tampoco fue un personaje jugable solamente fue en una pantalla de carga y pues no ha salido hasta ahorita otro personaje que yo sé que ustedes van a odiar mucho es Sheffer ese que mató al señor Ghost Lost Ends que también es un personaje jugable pero hasta el día de hoy no se sabe información de él si vaya a salir en un futuro está filtrado o estuvo filtrado en los archivos del juego pero es otro personaje pues cancelado que pues puede venir en algún momento pero hasta ahorita pues no sabe nada otro de los personajes que también fue cancelado fue de Falco este personaje es un villano me parece junto a Menéndez y no sé qué otros más Sheffer también es un villano un traicionero pero bueno este personaje también está aquí en los archivos del juego y también es un super bueno estaba ahorita no han sacado sus personajes ya han ido actualizando pero en ese momento si se tenía planeado puede sacar otro skin de él o bueno un skin de él y bueno hay infinidad de personajes que les voy a ser sinceros yo no los conozco a todos es mucho estarse aprendiéndome todos los nombres porque son personajes de diferentes entregas por ejemplo de Call of Duty Ghost del Black Ops 2 Black Ops 3 Black Ops 4 entonces es muy muy difícil pero aquí les voy a estar dejando las imágenes para que ustedes vayan pues checándolas me vayan comentando si conocen algunos de ustedes algunos son como los de los personajes que tenemos principales de Black Ops 2 otros son de el FBI otros son este mercenarios élite no sé qué otros personajes fueron publicidad solamente propaganda por ejemplo este policía del FBI que tiene una máscara es un traje de color negro y hay muchos personajes pues parecidos o que son de la misma serie de estos de estos del mismo equipo y están bastante bien los trajes son parecidos a algunos que han salido como el capitán solamente que en otro color como un poquito más gris la verdad es que son skins bastante buenas que pueden meterlas pero no han hecho otros personajes han salido en trailers y pues nada más ahí no se han visto pues dentro del juego y como les comento hace bastante tiempo salieron skins cuando todavía no estaba bien 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 de manera oficial de juego hubo skins como por ejemplo un Alex Mason no sé qué la misión de no sé qué y o sea fueron bastantes personajes pero hasta ahorita han estado metiendo personajes pues creados por los mismos de Cosmobile que la verdad es que hay veces que no se la rifan que no sé qué hacen y están un poco raros pero ya están viendo todos ustedes que hay infinidad de personajes que no han salido que son bastante buenos que tienen pues cierta trama en las en las entregas de Call of Duty pero bueno espero les haya gustado el vídeo coméntame los nombres de algunos de los personajes que están aquí ayúdame porque es muy difícil estar acordando acordándome de todos sus nombres algunos que realmente son como como eso que les digo que son mercenarios de no sé qué 1 2 3 4 y no tienen un nombre pues así oficial como para buscarlos y a veces no hay información respecto a eso tampoco es que yo tenga pues todos los juegos de Call of Duty pues me acuerdo de todos los personajes pero de los más destacados son de los que sí me acuerdo de los que he jugado y bueno pues espero lo compartan y ya saben comenten 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 ayúdenme a saber de los personajes de los personajes y Gracias por ver el video.